Y bueno, hoy tenemos aquí con nosotros a Miriam González y Alba Silvente como nuestras unicornios Tech. Bueno, yo me presento un poquito, soy Adriel, soy un superdesarrollador junior de solamente unos 7 meses, pero estoy con ustedes a muerte. Así que, Luz, si te parece, te presentas un poquito tú. Buenas, buenas, Adri. Bueno, estoy más o menos en la misma, soy desarrolladora Android. También empecé hace poquito, unos por ahí 7 meses quizás también. Así que, sí, dale. Esta sección es un poquito extraña porque nos han pedido, entre comillas, con todas las letras, que si hoy toca la entrevista a un unicornio. Bueno, que sí son unicornios porque llevan como unos prácticamente 2, 3 años compartiendo muchas cosas con nosotras y nos han dicho que les hagamos las preguntas que nosotros queramos. Así que, sin más dilación, yo voy a lanzar primero la mía, ¿vale? ¿Qué os parece? Así que esta es para las dos. ¿Cuáles eran cuando erais, en Canarias, cuando sois muy jóvenes, se dice pibas? ¿Vale? ¿Pibas, pibes? Pibas. Pero voy a ser bastante neutro. Así que, ¿cuáles eran cuando erais jóvenes vuestros referentes? Decir, adolescente. Ya no en esta edad, sino cuando erais jóvenes. ¿A quién eran? ¿A quién seguíais? ¿A quién eran? ¡Guau! ¿Quién ser como ella o como él? ¿Quién empieza? Pues yo creo que tenía referentes en la música. O sea, a mí me gustaban mucho tibas del pop. O sea, yo creo que la primera que me enganchó muchísimo fue Anastasia. No puede ser, tía. Me está dando un soco ahora mismo. Sí, tengo todos los discos. Era, vamos, es que estaba flipadísima con ella. Me estás dejando rota. Pero como no habíamos hablado de eso antes. No lo sé. ¿Ves? Por eso nos tienen que hacer entrevistas. What the fuck? Sí, yo creo que un poco por ahí. Y no sé a lo mejor si de alguna serie... Ahora mismo no me viene a la cabeza, pero sí la primera persona que he venido ha sido Anastasia. Fíjate. Muy bien. Me ha dejado en shock. ¿Por qué? ¿Tú también o qué? O sea, porque yo cuando era adolescente... O sea, tengo muy vagos recuerdos. Te digo, no sé si es el estrés que te borra memoria, pero te juro que... Como que me acuerdo de muy poco de mi adolescencia. Pero lo que me acuerdo, recuerdo que me encantó Alicia Keys y Anastasia porque tenían las voces graves y me sentí identificada. Porque todas mis amigas, no es que tengan voz de pito, pero es que tienen la voz muy aguda. Entonces, claro, yo sentía que era como muy rara. Y cuando escuché a Anastasia y a Alicia Keys estaba obsesionada y me lo ponía todo el rato. Pero todo el rato. Ay, con Rihanna también. Estaba con las dos. O sea, me flipaba Rihanna desde sus inicios. O sea, yo creo que estas mujeres así empoderadas que hacían su música y su marca y su negocio, por así decirlo, a mí me flipaba. Súper. La verdad que... Igual para un sector técnico. Me esperaba algo más técnico, pero sinceramente... Fíjate. No, no, ya del background que... Tanto que la sigo, digo, pues... Me parece lo más guay y lo más cool que haya sido... Sí, esto porque alguien que tengo aquí detrás también me molaba mucho. Anastasia. Entonces ya llevo un tiempo escuchando. No se escucha mucho. En los últimos carnavales estuvo aquí. ¿Qué dices? Joder, ¿no? Bueno, a ver, nunca la he visto en directo, te digo. O sea, la veía en plan YouTube. Y nada, poco más. Si quieres, Lu, todo tuyo. Vale. Bueno, mi pregunta para ustedes es, siguiendo más o menos por ahí por el tema de... de cuando eran más chicas, de adolescente o por ahí, ¿qué asignatura era la que menos les gustaba y cuál era la que peor les iba? Puede ser la misma. Me empiezo yo en esta. Empieza, empieza. Pues a ver, como irme mal, me iba muy mal en valenciano. Valenciano es una versión del catalán hecha en la comunidad valenciana. Entonces era como una cosa que tú no practicabas en casa y a lo mejor si no eras de pueblo no tenías amigos que hablaran valenciano. Entonces a mí me costaba un huevo y en general los idiomas siempre se me han dado como el culo. O sea, las únicas asignaturas que he suspendido en mi vida han sido inglés y valenciano. O sea, mal. En plan, los idiomas, cero. Que luego cuando descubrí el idioma de C y los lenguajes de programación, esos lenguajes sí. Pero los de hablar, mal. Todo mal. Pues en mi caso el que peor se me daban siempre han sido las matemáticas. Siempre. Pero no era el que no me gustaba. El que peor... El que no me gustaba... La asignatura que no me gustaba era historia. Y yo creo que historia no me gustaba por la forma en la que me la daban porque yo te juro que ahora veo tiktoks y cosas de gente explicándote cosas de historia de una manera que son novelas. Es que es salseo ahí en la historia. O sea, son unos salseos increíbles. Y se podría contar súper bien. Que es que la historia que nos cuentan, tía. O sea, nos lo cuentan mal. En plan colón. Nos lo cuentan como una anécdota normal. Tío, que colonizado, puto. Es que no nos lo contaban como bueno, sí, pasó esto. No, tío. Pasó algo mal. Eso está mal. O sea, es que de verdad siempre nos lo han contado mal. Que te lo juro que yo salí del instituto sin tener ni puta idea de lo que había pasado en la vida. Y que si la cosecha, que si el barbecho, que si el no sé qué. Pero no entiendo. Es verdad. Es un montón de hacer terrenos. ¿Para qué? Bueno. Pero luego, sin embargo, y la parte de las matemáticas, yo creo que por mi forma de entender y de aprender las matemáticas, con los años me he ido dando cuenta de que la que normalmente se da en clase no me funciona. Entonces, como que otros métodos o otras formas de estudiar matemáticas me han funcionado mejor. Entonces, siempre he tenido que tener un refuerzo en esa asignatura para poder ir sacándola. Pero bueno, luego me he sacado una ingeniería con un siete de media donde necesito mucho las matemáticas. Entonces, al final es como que me costaba un poco más, pero con otras metodologías sí que he ido sacándola. Qué fuerte. Y es algo que le debe pasar a mucho gente. Sí, yo creo que sí. Voy a leerles una de Luz. Y luego Luz leo una mía. ¿Qué profesión de las unicornias unicornias que han sido invitados o invitadas hasta ahora elegirías y por qué? Guau. ¿Eh? Aquí hay chichas. ¿Lo tienes claro, Aga? La verdad es que no, ¿eh? Es que hemos leído a muchísima gente. Sí. A ver, yo tengo que decir que me llamó muchísimo la atención el tema de trabajar con animales. O sea, la investigadora que trabajaba con animales eso me llamó muchísimo la atención. Pero no sé si la parte de la investigación va conmigo. O sea, lo que es la parte de laboratorio y sacar papers y todo eso. Entonces, igual la parte de open source me moló mucho también. Con Ana. Con Ana, sí. No sé, es que... El trabajo que tiene Ana también es como muy nuevo porque el hecho de evangelizar el open source en las empresas para que lo apliquen y sepan buenas prácticas. Joder, a mí también me parecía muy sospechoso. En plan de... Hay que probar esto. Pero la parte de producto con Irene Prieto que tuvimos también me gustó. Es que me gustan muchas cosas. Pero bueno, sí, más o menos eso. A ver, yo creo... Es que de todo lo que hemos traído lo tengo bastante complicado. Pero yo creo que diría... A ver, es que diría CSS pero es que ya lo hago. Pero lo digo porque... Que vale también. Y ahora digo, joder, volvería a mí. No, pero porque cuando vino Carmen sí que es verdad que Carmen sí que se ha centrado mucho más en la parte de CSS, SVGs y mucho más en la parte visual y me flipan las animaciones que hace en la web sin utilizar JavaScript. En plan que cuando scrolles todo... En general, animar la web me flipa. Pero sí que es verdad que se me da fatal. O sea, yo no tengo ojo para eso. Yo, por ejemplo, veo una web que está bien hecha con animaciones y tal y digo, joder, qué bien hecha. Pero luego lo intento hacer yo y tío, yo no... La idea no plasma, ¿eh? O sea, no... ¿Qué está pasando? No tengo imaginación para eso. Ojalá tenerla, de verdad. Me encantaría tener como arte. Bueno, al final lo que te gusta o lo que te llama la atención no tiene por qué ser lo más sencillo. Yo, por ejemplo, a mí se me da mucho mejor memorizar la parte de letras, filosofía, todo eso, sacaba notazas en idiomas igual y en inglés también. Y luego, sin embargo, son contrarias, tío. Y me tiré a tecnología y me tiré a ingeniería cuando dibujo técnico y matemáticas y física eran las que peor se me daban. O sea, las que peor no te sacaba, pero me gustaba más esa parte. Entonces es como, bueno, a pesar de que te cueste más, como te gusta, pues sigue por ahí. Qué fuerte. O sea, a ver, a mí se me daba bien las matemáticas y todo eso y como que me dijeron tu camino normal sería este, ¿no? Y yo me metí en la carrera sin tener muy claro si era lo que yo quería, pero sinceramente si hubiera trabajo de filosofía yo hubiera querido estudiar filosofía. Pero obviamente es que no tiene salidas. Entonces obviamente no tuve otra lección que ir a lo que se me daba bien aunque a lo mejor preferiría arte y letras. Para eso tenemos reflexiones de mierda para filosofiar aquí nosotras y ya está. Total. Hablar, hablar también me gusta mucho. Si hubiera venido alguna... Mira, periodista. Claro. Que no me había acordado. Claro. Pero Arantxa es periodista tecnológica. Sí. Eso a mí me mola un huevo. O sea, la idea de ser una periodista de éxito hablando de tecnología y lo bien que va al sector. O no, aunque se va a la mierda. O la crisis que viene. Ahora ya no da gusto ser periodista. Con el podcast igual tampoco están tan lejos de eso. Es verdad. O sea, aquí hablamos un montón. Somos periodistas en nuestro... A nuestra manera. A nuestra manera, exacto. Sin repaso. Bueno, les leo una pregunta de Adri y es ¿pueden trabajar, pueden viajar a una época en lugares concretos? ¿A dónde irían y de qué trabajarían? A una época y lugar concretos. Yo lo tengo clarísimo. Sí, pues dilo. El año pasado. Yo me iría a la época de los Peaky Blinders y sería su tía. O sea, yo trabajaría en la mafia manejando el cotarro. En los años 20. ¿Son los 20? No me acuerdo. La verdad es que no tengo ni idea. Después de la Primera Guerra Mundial. ¿Dónde están los Peaky Blinders en el timeline? Ahí. Entre la Primera Guerra y la Segunda. Por ahí. Ves, y qué historia yo, ¿no? Todo mal. Pues yo creo que me iría a la griega y teniendo un trabajo algo relacionado con la biblioteca, donde estaba ahí el conocimiento y todo eso. Pero, importante, si soy mujer en esa época, tendría que, por lo menos, rica. Para sobrevivir. Por lo menos rica, ¿eh? Aquí río. Bueno, y en cualquier otra época también. Pero si puedo ser hombre, mejor, porque viviré más años. Sí, sobre todo en una época, claro, sobre todo en una época donde no está la Inquisición. Sobre todo eso importante. Importante, es muy importante recalcar eso. Qué guay. Hay algo que a mí me lleva rondando mucho. tiempo en la cabeza y es, este proyecto está súper guay, ¿vale? Desde el minuto uno, por muchas razones, a mí me parece que está genial. Os exponés a vosotras, como desarrolladoras, como trayendo a la mujer al sector, soy súper divertida, llegáis de una manera muy natural a la gente. y el proyecto en sí, yo me gustaría imaginarme que sigue esto de aquí a mucho tiempo y que va evolucionando. Yo me puedo imaginar muchas cosas, pero soy yo, no soy las creators. Así que, ¿cómo creéis que esto, que estará, no me da la vida de aquí a cinco años? Más o menos. Hostia, entrevista de trabajo tú. Pues mira, creo que esa pregunta no le gusta a nadie, pero aquí tenemos una chuleta porque nosotros tenemos una página que se llama Objetivos, que es soñar a lo grande. Cada vez que nos gusta algo y me vería aquí o me encantaría que el podcast llegara a... Entonces la he abierto, puedo decir alguno. Obviamente yo creo que lo que más nos gustaría sería hacer algo en persona. Sí. Eso principalmente. Lo tenemos en varios objetivos. Tenemos en varios objetivos. Conseguir tener ese formato aparte de este, porque este yo creo que es un formato que está muy bien y que no lo vamos a cambiar, porque además podemos traer gente de muchos países y no creo que el presupuesto para invitar a alguien de Latinoamérica o de... Porque tuvimos a una chica que estaba en Canadá. O sea, imagínate. Entonces yo creo que por ahí sería uno de nuestros primeros sueños de en cinco años tener algún formato extra o lo que sea en físico. Y... ¿Qué más tenemos? Ah, una vez dijimos algo así como una gira. Sí. Una gira. Dijimos para eso que muchas cosas eran en personas. Claro. Como han hecho las de Estirando el Chique que se han ido por ciudades de España haciendo el show en diferentes ciudades. Esa idea sería... Así como un evento donde pueda venir un montón de gente en tu silla. Sí. Tener Merchant yo creo que también es algo merchandising. Sí, sí. Que poder... Total. Que la gente se pueda sentir... Pero más que nada porque al final que se hicieran su propia marca ellos también de no me da la vida. Rollo, oye, pues me apetece customizarme mi camiseta. Pues mira, tengo un parche para ponerme. Porque tampoco hace... Es lo que estaba pensando. Que muchas veces la gente hace directamente todo el Merchant. Rollo, la sudadera que te tienes que poner, la camiseta que te tienes que poner. Y normalmente esas camisetas son de calidad de mierda, están duras, son como... Yo creo que por eso no hemos sacado nada. Porque como te tienes que tirar a esos productos genéricos que son de calidad de tal, no encontramos el producto. Claro, por qué no cosas customizables como un parche y cosas que se puedan coser ellos mismos a la camiseta con mucho jazmé. que yo tengo un pin en mi chaqueta que me lo pongo. O sea, al final son cosas que te puedes poner donde quieras. Sí, yo creo que por ese lado puede ir. Y yo creo que más o menos sería eso, ¿no? Estoy leyendo por aquí igual poder hacer traducciones para que nos puedan entender los que nos escuchan de fuera. Total, porque sí que es verdad que como yo al final mi contenido es en inglés, sí que tengo un montón de gente que me dice oye, me molaría entender lo que estáis diciendo. Algunos están aprendiendo castellano y se ponen los subtítulos en YouTube y les ayuda un poco poniéndolo a 0,5 porque hablamos tan rápido que no pillan, hay muchas cosas que se les escapan entonces tienen que ponerlo mucho más lento pero sí que es cierto que si tuviéramos subtítulos en inglés al menos podrían entender todo el mundo lo que estamos diciendo. Sí que es cierto que es casi imposible porque entre que yo hago Spanglish todo el rato y que me invento palabras es que está complicado. Pero bueno, son como deseos así que si te vale como respuesta la teníamos ahí la tenía ahí el as preparado. Sí, por supuesto que vale. Eso es lo mejor que tenéis ese empuje y que lo transmitís a todos en general. Muchas gracias. Ya con eso a mí con eso me vale. Yo soy una motita todo una motita pero una motita en el mar o sea yo visto este video suele estar contrastando tierra y nada tampoco los cuatro elementos. Oye y a vosotros y a vosotros que habéis dicho has dicho Adriel que tú tienes como tu idea de dónde verías el podcast vosotros ¿dónde veríais el podcast? Ya que sois como los oyentes más fieles que por eso os hemos traído aquí contadnos. Pues a mí sinceramente me gustaría ver las típicas convenciones estas que se suelen convenciones de tecnología foros y tal ya no solo por separado sino como un tándem haciendo no me da la vida lo que estabas diciendo tú de hacerlo en físico Sí porque yo me quedé no sé cómo decirlo neutro muy es que en Canarias amaguado como ¿Amaguado? Amaguado ¿Con ganas? ¿La espinita? Sí me quedé con ganas como una espinita de que no pude verlas en un evento por X razón ¿Vale? Que no voy a entrar ahora al detalle de la razón pocos cabrazos pero siempre he querido verlas en direct haciendo lo que estáis haciendo ahora Oh, qué guay Qué guay Pues a nosotros también nos fliparían También porque en general o sea no es lo mismo o sea en persona Miriam y yo somos diferentes obviamente o sea aquí estamos relajadas y tal y bien pero en persona somos más más bestias aún entonces claro yo creo que la liaríamos bastante parda y seguramente cantaríamos bailaríamos daríamos el show y yo quiero vivir eso alguna vez Y Luz ¿Tú dónde nos ves? Eso me encantaría Sí, sí, no no sé si bueno ya sería como no sé si sería mucho sueño, sueño a la grande Chao un programa más digamos hecho, derecho digamos en televisión o wow o por ahí en en alguna de estas plataformas de streaming a lo mejor Sí, rollo como como las que tiene a lo mejor Amazon y todo esto que tiene su proyecto ahí con su plató y su Twitch y todo eso Oh, qué guapo eso eso sí que no lo habíamos pensado Sí, sí, sí un directo retransmitido Claro, claro y esta gente que se montan ahí Claro, como lo de esto es un late y todo que es algo ese rollo Oh, qué guay Eso mola mucho en verdad Apuntando apuntando objetivos Programas directos con concursos la gente el código luchando y entrevistas ahí guay No, pero entrevistaron no hace mucho bueno no hace si yo mido los Bueno Mi horquilla de tiempo desde hace un día 40 años Una chica que trabajaba con inteligencia artificial y ese a mí ese capítulo de verdad lo flipé estaba en el coche y era guau espectacular flipando y creo que ella está en un programa puede ser de televisión Orbita Laica Sí y flipé es más cuando me salen cosillas de ellas en redes digo joder qué guay yo quiero ser como ella Nerea es como la referente de la tele de todo el sector es como nuestra representación del sector en la tele y en la gente que no conoce la tecnología es ella Es brutal también que solo la conozcamos a ella o sea que parece que nadie aparte de ella haga esas cosas y yo creo que sí que lo habrá pero a lo mejor no tienen la repercusión a lo mejor no sé A ver es que el tema de la tecnología en la tele cuesta que llegue entonces hasta que no es trending o no es algo así que habla todo el mundo hasta que la gente no está caga de miedo Exacto somos un nicho ahí raro Uy robots uy robots uy IA uy uy mi casa domótica me están robando datos qué está pasando entonces ahí ya les interesa la tecnología Exacto Pues chicas yo la verdad es que este rato igual Luz coincide conmigo pero yo me lo he pasado genial os hemos conocido un poquito más porque era muy difícil hacerles preguntas que automáticamente ustedes no hayan respondido en el resto de episodios porque me pasó que estaba poniéndome al día estos días y dije esta pregunta está súper guay y Miriam la respondió mientras estaba escuchando digo pues ya no la hago me pasó lo mismo ¿sí? ¿te pasó? nada es normal o sea que os hemos dado un problema más que una oportunidad porque claro a ver qué nos podéis preguntar que no hayamos soltado ya random en cualquier episodio pero y el buen research que han hecho ya ves ya los podemos bautizar como periodistas sí 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 o sea chapó van a ser nuestros colaboradores de no peda la vida reporteros porque nosotros hacemos un poquito mucho research también o sea cuando viene no hemos contado nunca cómo preparamos creo que no hemos contado cómo preparamos esta sección nosotras ¿alguna vez lo hemos dicho? ¿el unicornio? no lo dijimos a ver es que como tampoco ya lo que somos es stalkers o sea al final nosotros cotillamos un huevo a la persona a nivel sabemos dónde vive que no no pero es verdad que sí que nos han dicho a lo mejor alguna alguna unicornia que ha venido que como la presentación que le hacemos es súper completa que se nota que hemos investigado todo y es verdad que una manera de que te surjan preguntas que hacerle a la persona es buscando sobre ella porque es como ala ella hace esto pues le voy a preguntar o sea en vez de buscar en google voy a ver qué significa esto que hace ella pues voy a preguntárselo a ella que me lo cuente ¿no? entonces lo preparamos un poco así vamos stalkeando vamos apuntando todo lo que hace para hacerle una buena presentación y luego todas las preguntas que nos surgen a raíz de conocer su perfil y yo creo que son a lo mejor las preguntas que serían también nuestros oyentes cuando escuchan la entrevista la verdad que están muy bien tiradas cuando cuando escuchamos a las últimas unicornias por lo menos es como has hecho las 3-4 preguntas que me han explicado muy bien a lo que se dedica por qué lo hace cómo lo hace sí y además pasa una cosa y es que orgánicamente se van enlazando las preguntas así que no sea no demos cuenta y nos ha pasado porque si tenemos la lista como la teníais vosotros ahora y nosotras hacemos como checks de las que estamos haciendo y justo llega una la responde sin que la hayamos preguntado o sea ha enlazado con la otra pregunta que le íbamos a hacer y es como Dios mío conexión sí es como que sale demasiado fluido muy fuerte sí sí y luego el tema por ejemplo la de la duración o sea sale siempre más o menos de la misma duración y muchas veces incluso le añadimos preguntas que no están ahí porque han salido orgánicamente hablando pero luego la duración queda como si lo hubiéramos planeado y es como pues no sé tenemos un temporizador en el culo no hay que editar mucho un poquito aquí otro poquito aquí ya está sí sí es verdad que en tema de edición la verdad que salvo algunos errores o cosas que nos trabamos no se suele cortar nada aquí todo lo que sale a palestra se queda total cuando me indigno todo sale y oye contadnos un poco vuestra experiencia preparando esto que como como lo habéis pasado y no sé por hablar un poco vosotros también Luz cuenta tú bueno al principio también un poco de pánic nunca hice nada nada como esto así que todo todo muy nuevo y también tuve que hacer de stalker empecé a meterme en las que estoy y en las que están ustedes y de arriba a abajo me puse a buscar todo que guay pero te lo has pasado bien al final aunque has sido un poco pánica al principio si 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 me alegro me alegro que nosotros no queríamos crear ningún problema que esto era para disfrutar entre todos además nos imaginamos digo jolín a lo mejor les hace ilusión vernos aquí preparar todo el episodio grabarlo con ellos y que nos hagan las preguntas por nuestra parte pensaba que podría hacer ilusión la parte esa que la que está detrás de las cámaras el making of del episodio lo vivís el documental oye un documental ojo mira apunta en donde por lo menos en mi caso yo soy un poco caos en muchos ámbitos y lo primero que pensé es que me gustaría a mí preguntarles a ellos por lo que ya conozco y cuando me hice esa pregunta me quedé como la camiseta en blanco en blanco claro y poco a poco estaban saliendo cosas super chorradas de nivel de que igual hubiera estado mejor preguntarlo en físico bueno para cuando salga físico sí sí pero poco a poco fue imaginándome cosas que decir me hubiera gustado saber detalles sobre vosotras y demás y el tema del stalkeo en sí siempre pienso en Alba cuando me sale la palabra stalke porque yo creo que no, no, no no por nada sino que he escuchado Alba es me encanta yo te lo digo o sea me he comido esa serie tres veces pero no es plan no es plan de que Alba es stalkeadora profesional no es como que te he escuchado varias veces de que haces esa técnica y digo debería haber hecho lo que hace Alba pero lo pensé como ayer me encanta el delay soy fan y bueno y ahora que habéis estado como en la experiencia desde que hemos entrado a grabar y todo lo que teníamos preparado y visto la escaleta y todo eso ¿os imaginabais así el podcast? o sea la parte de atrás del podcast la primera parte de la escaleta y de que estuviera todo tan organizado y o sea yo eso lo estaba viendo y digo me parece que es organización no sé igual me equivoco organización de Miriam esta parte del notion tal y cual o que lo quieren llevar súper organizado tal y esa parte no me chocó o sea la parte pues Alba es mucho más organizada que yo no no pero obsesiva de notion me refiero pero a la hora de hablar lo que transmite digo ah ya Alba está súper loca también no por nada ya es que es una parte muy escondida de mí o sea sí que es cierto que lo que transmito no es lo que transmito ya ya y tu luz ¿cómo te lo has pasado? en esa parte no más o menos igual o sea me imaginaba que tenían algo para seguir de referencia así que se yo pero igual me encantó la escaleta es no sé me pareció una muy buena idea tener todos los ayudamemoria ahí sí yo creo que realmente es como nos ayuda también porque luego Alba es la que ama de hacer las notas de de los episodios porque además es que se le da súper bien o sea yo cuando me pongo si me pongo a hacer lo mismo que hace ella tardo el doble o sea se le da súper bien dejar maquetadito bonito y todo bien escrito porque además la forma de de escribirlo es como muy cercana pero a la vez da la info y pone un emoji que corresponde exacto con lo que tiene que decir no sé a mí me parece un arte eso es espectacular ¿por qué? porque antes de escucharos a vosotras hoy les voy a hacer un anuncio de programar es una mierda me encantan me encantan sí, sí son maravillosos y siempre escuchaba lo dejamos en las notas del audio y a veces yo para buscarlo decía ¿dónde está? ¿dónde está? no lo veo ¿vale? y la primera vez que dije lo dejamos en las notas del audio no me da la vida ¿no? digo voy a buscar lo busqué digo coño mira todos los episodios todas las notas cosas que quería ver y dije qué bien yo súper contento y feliz os tenemos mal acostumbrados a la gente sí ya que lo tenemos todo perfecto y luego los otros pocos son un cabos ya no podré hablar por el piteco seguro que sí ellos son los primeros que rajan ellos mismos claro claro pues nada chicos muchas gracias de verdad de este buen ratito la verdad es que es una experiencia muy chula sí me alegra mucho conoceros por fin porque yo veía solo los iconos y ni siquiera tenía que ir vuestras caras creo o sea no sabía quiénes erais literal erais nombres arroba dricete y arroba luz ya está una una eso una una pues nada chicos os dejamos y seguimos con la siguiente parte del podcast pues nada un placer haber estado aquí y un besote enorme muchas gracias adiós hasta luego chao